El alcalde de Talca fue formalizado por cohecho y negociación incompatible. La Fiscalía acusa a Juan Castro de arrendar y vender terrenos del municipio de manera irregular a empresas encargadas del aseo de las calles y las áreas verdes. Vecinos de los Andes están preocupados por la eventual contaminación de los ríos Blanco y Aconcagua luego del derrame de concentrado de la División Andina de Codelco. Por ahora las autoridades descartan dicho problema. Es una de las zonas más guasas de Chile, conocida por sus viñedos, la artesanía en mimbre y sus tejedoras. La región de O'Higgins invita a los turistas a celebrar allí las fiestas patrias. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Portavoz Noticias. Por cohecho y negociación incompatible fue formalizado el alcalde de Talca, Juan Castro. La venta y arriendo irregular de terrenos del municipio a empresas encargadas de la limpieza de las calles y las áreas verdes motivó una investigación de la Fiscalía luego de un oficio de Contraloría, denunciando las irregularidades. Junto al alcalde Castro también fueron formalizados el administrador municipal y el jefe de gabinete. Hubo incidentes afuera de los tribunales y los tres acusados quedaron a la espera de las medidas cautelares que se van a conocer a fines de septiembre. Telecanal de Talca nos cuenta. Por cuatro delitos de negociación incompatible y uno de cohecho fue formalizado por el fiscal Héctor de la Fuente y el alcalde de la ciudad de Talca, Juan Castro Prieto. Lo anterior por una investigación del Ministerio Público por la subvestir regular venta y arriendo de terrenos que realizaron el edil, además del actual candidato alcalde y administrador municipal, Juan Carlos Díaz y el jefe de emergencia en el municipio de Talca, Juan Valdebenito, Aras Empresa, Tramporce, CTS y Urbana Limitada. Cabe recordar que la citada empresa está a cargo de la limpieza de calle de esta ciudad maulina además de la mantención de áreas verdes y cuyo mandante es precisamente el municipio. Creo que el señor fiscal está falto de información, pero el tema jurídico, o sea, en este lugar se habla un idioma que es jurídico nosotros somos actores políticos y hablamos de política, pero en este tema, todo lo que es jurídico yo creo que deberían hablar los abogados, el tema, pero desde mi punto de vista, desde de acuerdo a lo que yo escuché el señor fiscal es impreciso porque no tiene información y no sabe cómo funciona la municipalidad. El caso se te dice que se remonta a mediados del año pasado cuando la fiscalía Talca comenzó la investigación a partir de una querella y un informe de fiscalización de la Contraloría Regional de la República. En el caso de Juan Carlos Díaz, candidato de rehén alcalde de Bortalca, la fiscalía indicó que en julio del año 2013 adquirió por compraventa un terreno de 12.500.000 pesos ubicado en la población del migrador en Talca. En tanto, el jefe de emergencia comunal Juan Valdebenito, según el Ministerio Público, compró un terreno aledaño por la misma suma de enero. Un mes después, dichas autoridades municipales vendieron ambos lotes a la Sociedad Transporte STS Limitada, representante legal por Cristantiza, con un pago adelantado de 4 millones de pesos, pero confirma del contrato retrasado por un año. Básicamente, respecto del alcalde, la negociación incompatible al estar efectuando actuaciones como alcalde de la electricmunicipalidad, a la vez de que mantenía una contratación privada de arriendo de un determinado de una bodega con una empresa de esta ciudad. En los delitos de cohecho, al haber aceptado recibir dinero respecto de dinero o beneficios, en términos concretos, esto es viajando a la República Argentina, con gastos pagados por parte de una empresa que a la posta termina adjudicándose unos contratos. Y en el caso de los señores Díaz y Valdebenito, el hecho de haber aparecido comprando unos terrenos, después vendiéndolos en un triple de precios, indicando que se venden al contado y recibiendo una serie de dinero por parte de la empresa STS, cuando por otra parte, en el ejercicio de las funciones como funcionarios públicos dependientes de la electricmunicipalidad, estaban resolviendo cuestiones a favor de la misma empresa. En cuanto a las medidas cautelares de los imputados, TIS se quedó con arraigo nacional, mientras que los demás serán revisados el próximo 27 de septiembre. A pesar de que las autoridades descartaron que hubiese contaminación en las aguas de los ríos Blanco y Aconcagua, el nuevo derrame de concentrado de cobre en la División Andina de Codelco igual mantiene inquietos a los vecinos. Mientras se siguen realizando estudios para determinar la existencia de elementos tóxicos en el agua, parlamentarios de la zona cuestionaron que, pese a los otros derrames ocurridos anteriormente, este problema se siga produciendo. Nos informa BTV2. Fue a eso de las 6.30 de la mañana de este miércoles cuando un nuevo incidente ambiental se registró en la zona industrial de la División Andina de Codelco. La rotura de una cañería provocó un derrame de concentrado de cobre, lo que derivó en la paralización de la planta de filtros, activando los planes de reacción al interior de las faenas. Desde la División se dijo que se trató de cuatro metros cúbicos de material, pero que fue contenido en el mismo lugar, sin que éste fuese a dar a las aguas del río Blanco y por ende tampoco al río Aconcagua. Al final lo que tuvimos acá fue un incidente que no generó ningún impacto y que generó una falsa alerta, digamos, que bueno, lo importante es que hubo comunicación rápida para poder aclararla también. Obviamente acá hay algunas situaciones que Codelco ha enfrentado de muy buena forma, como lo es su sistema de alerta temprana ante estos hechos que hoy día funcionó. También en manera preventiva se avisó a desvales de los regantes respecto a esta situación. En este caso, las autoridades aclararon que lo que se coordinó con Esval fue la detención de la producción de agua potable en la planta del Sauce, pero que eso no tiene directa relación con cortes programados que estaban informados para la comuna de Rinconada y tampoco con la interrupción inesperada en el sector sur de los Andes, lo que se debió a la rotura de una matriz. Pese a que esta vez se trató de un afloramiento muy menor a lo ocurrido en febrero pasado, las autoridades políticas a nivel local y regional criticaron el que una vez más se haya registrado una situación de estas características, aun cuando no haya existido afectación del río ni el medio ambiente. Me parece malo que vuelva a ocurrir algo así, independiente que haya caído, a lo mejor el concentrar en unas laderas del mismo terreno de Codelco, pero eso es un llamado a que la empresa vaya modernizando su sistema. Nosotros la vez anterior le hicimos ese llamado, quedaron entregando un programa de modernización y estamos a la espera de eso. Es necesario prevenir cualquier contaminación, particularmente en nuestro río Aconcagua, porque las implicancias en la agricultura y en el uso de agua domiciliaria es evidentemente inmediata. Según se dijo desde Codelco, fue el propio personal de la División Andina que detectó una variación de presión en el ducto que transporta el material desde la concentradora a la planta de filtros, activando de inmediato los nuevos sistemas y procedimientos de emergencia deteniendo los flujos. El hecho se produjo en el kilómetro 15 del camino industrial dentro de la División y según se explicó no generó impactos ambientales, aunque de forma preventiva se realizaron monitoreos al río Blanco, cuyos resultados indicarían completa normalidad. Dicen que es la zona más guasa de Chile y es conocida por sus viñedos, las tejedoras de mantas y su artesanía en mimbre. ¿Ya sabe de dónde hablamos? De la región de O'Higgins. Esta zona de tradición campesina busca impulsar el turismo durante las fiestas patrias. El lago Rapel, la ciudad minera de Siúbel y la ruta del vino de Colchagua son algunos de sus atractivos, como nos cuenta María Ignacia Luengo. ¿Sabe cuáles son los mejores atractivos turísticos de la región de O'Higgins? Conocida como la zona más guasa de Chile, esta región está ofreciendo a los turistas panoramas imperdibles para estas fiestas patrias. Visitar las comunas de Navidad o Matanza, navegar por el lago Rapel, tomar las olas de las playas de Pichilemu o maravillarse con Siúbel son parte de la oferta. Todo Chile, ¿no es cierto?, invitado a la región del libertador Bernardo O'Higgins, tierra de tradiciones, de historia, de costumbre, a que nos vengan a conocer y que van a poder disfrutar, como les decía al principio, de mar a cordillera, van a encontrar algún atractivo que les va a llamar la atención. Coinco es una comuna de carretas y carruajes, y eso bien lo sabe Francisco Ramos, artista que ha dedicado su vida a rescatar la historia de antiguos modelos, y quien tiene como meta construir un museo para exhibirlos en su tierra. Un trabajo aproximadamente de cuatro meses por cada carruaje, un trabajo muy minucioso, delicado, que nos ha exigido investigación, tiempo, mucha paciencia. Estamos trabajando para crear la colección de carruajes a escala más grande de Chile. Colchago y Cachapoal son cuna de una de las mejores cepas de vino del mundo. Allí podrá conocer cómo se elabora el licor, y además, participar de las rutas de enoturismo. Tenemos mucho lo que es cabernet carmener, y también tenemos vinos dulces, o cosas de arriba que les gustan las damas, también para el público de ellas. Y generalmente, a precios módicos, aquí en el mercado no se pueden conseguir. El cuero es una de las materias primas de la comuna de Lolol. Jaime Ormazábal trabaja desde pequeño en la fabricación de bolsos, paletines, billeteras, entre otros artículos. Actualmente, es el único artesano de su familia que mantiene la tradición de la talabartería. Desde niño trabajé, aprendí con mi padre, y seguí trabajando y sigo el oficio hasta ahora, y soy el único que quedo en la familia que está trabajando en este oficio. Es un taller ya de mucha tradición, porque tiene sobre 50 años el taller, ubicado en el mismo lugar. Todo a mano, está como ustedes ven acá, todo a mano. Y no podían faltar las delicias del campo chileno. Un grupo de 15 mujeres conforman la agrupación Tortillería de Palmilla. Ellas buscan mantener vivas recetas tan tradicionales como las tortillas de rescol de las churrascas. Yo aprendí de chica, era la tradición que tenían los abuelos. Y bueno, estaba perdida, y de repente nació esto y aquí estamos. Una región de tradiciones campesinas y fiestas costumbristas que ofrece a los turistas la atención que solo el campo chileno puede dar. Este miércoles por la noche y bajo absoluta reserva, Nabil Arrifo declaró ante la Policía de Investigaciones de Coyhaique, por la arista del caso que investiga, una presunta obstrucción a la justicia. La mujer que fue víctima de la brutal golpiza que la dejó sin sus ojos. Habló por cerca de una hora con la policía. Recordemos que el defensor regional de Aysén, Fernando Acuña, pidió que se investigue si hubo personas que intervinieron para culpar a su representado, Mauricio Ortega. Una investigación que está a cargo del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos. Con esta información nos vamos a una pausa y ya regresamos a Portamos Noticias. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¡Mamá! Mira el mech que me llegó. Era verdad, eran ser cero. Tus impuestos están cambiando su historia. Tesorería General de la República. Recaudamos equidad y desarrollo para Chile.